Les presento una propiedad de 5.000 metros cuadrados. ¿Qué nos encontramos acá, señores? Ojo a esto. Nos encontramos un espacio que ustedes lo pueden utilizar para dos cosas. Uno, para construir una casa quinta, una cabaña, una casa de descanso bien elegante. ¿Por qué? Porque el sector de donde les estoy hablando es un sector exclusivo acá de la ciudad de Yopalca, Sanare. También, el segundo punto, y ustedes pueden coger esto, es para lo que ya está diseñado. ¿Para qué? Para que ustedes tengan alrededor de 10.000 gallinas ponedoras, pollos si quieren también. Y tienen acá dos estanques para capacidad para 4.000 peces. Sobre este predio tenemos energía eléctrica, tenemos el gas, el que viene por la red, el que viene por manguera. Entonces tenemos luz, gas y tenemos nuestra propia agua, también tenemos nuestra propia agua. Tenemos encerramiento perimetral con swingla cerca viva. Con limoncillo que llaman algunas personas. Observen esto que usted está viendo aquí a mí, en este video a mi derecha, a mi izquierda. Señores, son las instalaciones para que ustedes puedan tener sus gallinas. Toda la infraestructura ya está diseñada para ese tema. Qué más les puedo decir, señores, que estamos aquí a 6 kilómetros, 600 metros de la ciudad de Yopalca, Sanare. Y únicamente tenemos 600 metros en carretera destapada. Tenemos aquí esta casa, que en este momento es habitable. Y tenemos esta construcción acá, para que ustedes sigan construyendo sobre esas bases que ya hay. Observen ahí ustedes. Tenemos mucho cítrico, árbol frutal, cocos, tenemos aguacate, mandarina, limón. De todo hay un poco, señores, para que ustedes se hagan una idea. Como les dije, estamos ubicados aquí, aquí, 5 minutos de Yopal. 5 minutos por un sector bien exclusivo. Bien exclusivo, bien bonito de aquí de la ciudad de Yopalca, Sanare. Para que ustedes tengan en cuenta esa parte, que no se les está ofreciendo una propiedad por allá remotamente. No, señores. Muy interesante es que estamos bien ubicados acá. Todo lo que ustedes rodean acá, esta propiedad, son casas de descanso, son casas quintas, cabañas, centro recreacional. Inclusive, aquí a como unos 200 metros, hay una finca que es turística, donde hacen eventos de 15 años, eventos de matrimonio. Muchos eventos. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Aquí, a 6 kilómetros, 600 metros de la ciudad de Yopalca, Sanare, tenemos la ciudad ahí. Y a 600 metros tenemos la vía Matepantano, que nosotros conocemos. Vía Matepantano. Entonces, ahí está, señores. ¿Cuánto vale esta propiedad? Vale 600, perdón, 300 millones de pesos. 300 millones de pesos. Y escuchen bien. Si usted tiene una propiedad en Bucaramanga, ojo que se le puede recibir allá. Ojo que le puede estar haciendo el negocio. Si usted tiene pronto una casa, un local bien ubicado aquí en Yopal, también. Pero, preferiblemente en Bucaramanga, si usted tiene algo allá, se le recibe allá. Entonces, ahí está, los que le estén interesados. Ahí está el número en pantalla. No se vaya de este video sin dejar su buen me gusta y no se vaya de este video sin compartirlo para que muchas más personas se enteren de la venta de esta bonita propiedad de 5,000 metros cuadrados.